Bueno, no, no vamos a ir sin matar los muertos, por supuesto ¡Que leamos! ¡Sinamos a la gente y parpe! ¡Tan los muertos! ¡Tan los muertos! Nuestro lejos era piqueta Desnobar los sueños, ¿en qué quieres que crea? Nuestros abuelos perdieron la guerra Hoy algunos aún están en funetas En el siete, ocho, se cambiaron chaquetas El abril es el ese, para poli secreta Enojera sin buño, a pro de pureta Greña sin par, no agua, pa' nadie piqueta Llegaron los ochenta y los parques con chuntas, los pillones de bolso y la bomba de Eta, la falsa movida, el polo y el sida, 23 de febrero, terreno, mañoneta. Hubo checas y pasquerillos, para por ti, para cuello, pasionarias y carrillos, manuel, praga, sin caudillos. Hubo checas y pasquerillos, para por ti, para cuello, pasionarias y carrillos, manuel, praga, sin caudillos. Entrada, no, y globo de cabeza a la hoja, el bacalao y la bruta, el muestra y su pinta, canciones de los chichos grabadas en cita, Pelos largos y malas pistas, de los noventa, sin culo y sin pasta, de copo y curro pagamos la cuesta. El roba de diseño arreglaba en la pista, alguno del barrio se quedó en la fiesta. En su rumbo va viviendo la falsa, de la gadiota, el puño y la rosa, el fútbol es más frita, pueblo por pesetas. Nos cambiaron las fuerzas, represión, contra los muertos, heroína, contra los muertos, hipercón, contra los muertos, guerra sucia, contra los muertos. Conta los muertos, contra los muertos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.